La extracción, pues básicamente lo que se hace es que de aquí de México lo que hacemos nosotros es que lo colocamos en leche, que es un excelente medio para llevar, para que se mantengan esas células. Las células llegan a los Estados Unidos, en los Estados Unidos se rompe el diente, se abre, se extrae la pulpa de este diente y ahí es donde empiezan primeramente a checar que las células que están sean células que estén sanas, que no tenga bacterias, que no tenga hongos porque automáticamente se desecha la muestra y ver cómo están creciendo, tienen que crecer de manera exponencial esas células, 2, 4, 6, 8, O sea, se va llenando el frasquito muy rápidamente, claro que es un procedimiento que hay que checar todos los días para quitar las sustancias de desecho y darle nueva nutrición a estas células para que crezcan sanas, contentas y vigorosas.